Como las olas del mar que van y vienen Apareces tú en mi vida siempre Me tomas y me dejas, luego te vas Y yo quedo a la espera de volver a verte Cuando llegue el verano me vuelvo loco Y me voy a la playa a caminar Solo quiero que aparezcas entre la gente Y que la historia vuelva a empezar Cada vez que te veo se me olvida todo Es como si fuera la primera vez Tenerte, besarte, no hay otro modo De sentirte mía dentro de mi piel A veces me pregunto si soy masoquista O es que yo he perdido toda la razón Que en este concierto tú eres la solita Y me has robado el corazón Eres un alma libre yo lo sé Y no me importa que te vayas otra vez Yo te estaré esperando en mi rincón Tú me has robado el corazón 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 Cuando yo le he perdido toda la razón Y no me importa que te vayas otra vez Yo te estaré esperando en mi rincón Tú me has robado el corazón Me has robado el corazón Me has robado el corazón Cuando yo la veo se me olvida todo Y cuando me besa me pone a volar Su cuerpo me mata y me lleva loco Loco por tenerla, por tenerla más Cuando yo la veo se me olvida todo Y cuando me besa me pone a volar Su cuerpo me mata y me lleva loco Loco por tenerla, por tenerla más Cariño mío Me has robado el corazón Tú me has robado el corazón El corazón El corazón Tú me has robado el corazón El corazón El corazón Tú me has robado el corazón Dame un tequila Dame un tequila para la cruz En lo que llega la ingrata Esa ruedita me entra bien loco Por Dios que quiero mirarla Y aunque no cueste Yo se los juro Que va a dormir en mi cama Tus padres dicen Que soy borracho Que mi amor no te conviene Ay chaparrita Tú no hagas caso Tú di que sí Ven a verme Pero si acaso Dices que no Eso es a tú Te lo pierdes Soy parrandero Lo reconozco Me gusta probar De todo un poco Con todas fuerzas Quiero gritar Que tu chiquita Me estés bien loco Soy parrandero Lo reconozco Me gusta probar De todo un poco Yo te aseguro Te va a gustar Estás chiquito Pero picoso Y no te confundas Mija Que mi canario Es juguetón Otra vez me volví A poner pedo Y tú nunca Que llegaste Estas ojeras Que por ti traigo Con besos voy a cobrarte Cuando el cine Estés en mi cama De mil formas Voy a darte Soy parrandero Lo reconozco Me gusta probar De todo un poco Estás chiquito Pero picoso En esas cosas Soy un mañoso Soy parrandero Lo reconozco Me gusta probar De todo un poco Con todas fuerzas Quiero gritar Que tu chiquita Me trae bien loco Soy parrandero Lo reconozco Me gusta probar De todo un poco Yo te aseguro Te va a gustar Estás chiquito Pero picoso Lo reconozco Lo reconozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!